La noche Por nacer mató a la tarde y a las diez era una niña, a las doce adolescente o la mitad de la vida y por parecer alegre salió a recorrer cantinas. Divagando por la costa la noche escucho a un cantor y era tan bella la copla y tan profunda la voz que enamorada la noche enamoró al trovador. Y se fueron por la playa la noche y el cantador ella. En su piel de silencios el naciendo en su canción desnudos hija de antes la aurora los encontró la noche huyó a la montaña. El cantor no amaneció. Y cuentan los viejos marineros de la playa que de esa unión nacieron los cantores. Eso pasó cuando la noche era muchacha y el árbol con que hicieron mi guitarra aún daba flores. El cantor no amaneció. El cantor no amaneció. El cantor no amaneció. El cantor no amaneció. El cantor no amaneció.